El logro de esta sesión, el objetivo es conocer los principios de los métodos energéticos, el concepto de energía de deformación interna, que es, en algún momento les mencioné, la energía que absorben los cuerpos, que absorben las estructuras cuando empiezan a deformarse. Y cuando una estructura se deforma, cuando está sometida a excitaciones externas. Es decir, toda estructura que está sometida a excitaciones externas tiene energía de deformación interna. Entonces, se pueden utilizar los teoremas tanto de Clapeyron y Castigliano, que se basan en este concepto. La agenda para hoy es la siguiente. Primero, concepto de trabajo realizado por fuerzas. Veremos lo que es trabajo externo y trabajo interno. Básicamente, el trabajo externo es realizado por fuerzas externas y el interno es realizado por las fuerzas internas. Veremos, como punto 3, el principio de conservación de energía, o teorema de Clapeyron. Como punto 4, lo que es energía de deformación interna, que se puede especializar ya sea para armaduras, para vigas o para marcos. En el punto 5, trataremos la parte teórica de los teoremas de Castigliano, haciendo énfasis en el segundo teorema. Y ya en la parte 6, resolveremos ejemplos utilizando este segundo teorema de Castigliano. Bien, los métodos energéticos. Trabajo-energía, básicamente. Se pueden aplicar a armaduras, a vigas y a marcos. Recuerden que marcos y pórticos vendría a ser lo mismo. El tema de estos métodos es que, para hallar una sola respuesta, es decir, algún desplazamiento de algún nodo, alguna fuerza interna, tenemos que repetir el método otra vez. Es decir, todos los pasos que les voy a enseñar solo les van a servir para hallar una sola respuesta. Si quieren hallar otra, tienen que volver a aplicar los mismos pasos para volver a hallar la otra respuesta. De esta manera, no es un método tan práctico como sí lo son los métodos de rigidez. Pero de igual manera, va a ser enseñado en este curso. Bien, todos estos métodos se basan en el concepto de trabajo. Ustedes recordarán fácilmente lo que es trabajo. Es simplemente, bueno, una fuerza por un desplazamiento. Entonces, esta es la fórmula. Trabajo es fuerza, una carga o fuerza, y un desplazamiento, una distancia. Se representa usualmente por la letra W, seguramente, pues, por esta palabra en inglés. El trabajo es positivo si la carga actúa en el sentido del desplazamiento. Es decir, yo tengo un cuerpo acá, está apoyado sobre una cierta superficie, ¿no? Aplica una fuerza, y si el desplazamiento tiene el mismo sentido que la fuerza, pues el trabajo va a ser positivo. Pero a veces ocurre lo contrario, y cuando no tiene el mismo sentido, ya el trabajo se dice que es negativo, ¿no? Esto es en general, tal vez para una fuerza constante, no constante. Pero cuando la fuerza varía en magnitud, o varía en el tiempo, o bien en desplazamiento, ya lo que tenemos que hacer es, como vamos a tener una función, más bien, la fuerza va a ser una cierta función. Lo que habría que hacer es integrar, naturalmente, pues, desde la posición cero hasta el desplazamiento. Toda la fuerza. Y es por ello que ahí surge el concepto de integral, que es una sumatoria, básicamente, ¿no? Cuando la fuerza y el desplazamiento cambian de magnitud en el tiempo, es necesario usar integrales para sumar o bien restar las variaciones de trabajo realizado, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, la fuerza y el trabajo van a tener el mismo sentido, y en otro instante del tiempo van a tener sentidos opuestos. Es decir, va a haber, en algún instante, trabajo positivo, luego trabajo negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. No sabemos, según la función que tengan. Pero, indudablemente, habrá que hacer una sumatoria de trabajos. Algunos serán positivos, otros negativos. Y, bueno, en esencia, una integral es una sumatoria. Es por ello que también se emplea integrales en este concepto de trabajo. Con los métodos energéticos, nosotros lo que vamos a hacer es, básicamente, hallar desplazamientos, ¿ok? Sea traslaciones o rotaciones. Obviamente, esto se halla en los nodos de estructuras. Y nos vamos a centrar, de momento, solo en isostática. Porque plantear este método en estructuras hiperestáticas es bastante laborioso. Y, bueno, recuerden que esta es una de las hipótesis, que es la de comportamiento elástico y lineal. Entonces, en su momento hablé yo de las diversas respuestas de una estructura. De momento, nos vamos a centrar en lo que son desplazamientos. Y vamos a dejar fuerzas internas y vamos a dejar el tema de esfuerzos. Vamos a ver, entonces, traslaciones y rotaciones en nodos. De qué tipo de estructuras, de armaduras, de vigas y de marcos. Bien. En general, recuerden que el trabajo, lo vemos de forma gráfica, bueno, es el área bajo la curva fuerza de desplazamiento, ¿no? En el eje X tenemos el desplazamiento, en el eje Y tenemos una cierta fuerza. Y, por ejemplo, en este gráfico B, la curva tiene esta forma. Y todo el área que estoy pintando ahora de color rojo, si yo integro, obtendría esa área y ese es el trabajo, ¿no? El área bajo la curva fuerza de desplazamiento. Ahora, si más bien tenemos un comportamiento adecuado, como este que es elástico lineal, el área sería la que corresponde a un triángulo, ¿cierto? Y, bueno, es simplemente P por el desplazamiento o base por altura entre 2. Y este sería el trabajo realizado por una carga en la cual la relación entre la fuerza y el desplazamiento es elástica lineal. Ahora, si la carga más bien es constante y única, es un rectángulo y el trabajo va a ser igual a simplemente la fuerza por el desplazamiento. Este gráfico C, el de acá, el elástico lineal, es representativo de una estructura de comportamiento elástico lineal. ¿Por qué? Porque acá la relación entre fuerza y desplazamiento es elástica y lineal, como pueden ver. Aquí el trabajo realizado, y repito, es un medio de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? En general tenemos para cualquier forma que tenga la curva, la integral que ya habíamos mencionado. El trabajo realizado por un momento de una fuerza, ¿no? Actualmente vimos el trabajo realizado por una fuerza en sí, la fuerza P. Pero vamos a trabajar también con marcos, vamos a trabajar con vigas. Y aquí no solo hay cargas axiales, también hay momentos flectores. Este momento M, ¿no? Y como hay también momentos, naturalmente, este tipo de excitación externa también provoca un trabajo en la estructura. Y se denomina trabajo realizado por una fuerza, o por un momento de una fuerza. En este caso no hablamos de una traslación delta, ¿no? Sino tenemos que hablar de una rotación teta. Y la fórmula es exactamente la misma, solo que, bueno, hablamos de que en vez de fuerza, tenemos acá el momento, como pueden ver. Y en vez de el delta de desplazamiento, tenemos el delta de teta. Y acá no integramos de cero a delta, sino de cero a teta. Pero esta es entonces la fórmula para lo que sería el trabajo realizado por un momento. ¿Por qué comento eso? Porque, como estoy diciendo, vamos a trabajar con estructuras en las cuales no solo hay cargas axiales, sino también hay momentos, como las vigas y como los pórticos. Para las armaduras sí no va a importar esto porque ahí solamente tenemos cargas axiales. Pero en vigas y pórticos no. Es por ello que tenemos que tener la vista en tanto lo que son cargas como lo que son momentos. Cuando el momento varía linealmente con la rotación desde cero hasta su valor final, el trabajo puede expresarse como, y esta es exactamente una fórmula equivalente a la del trabajo cuando la estructura tenía comportamiento elástico lineal. Ustedes recordarán, voy a retroceder, es el gráfico tipo C. Es decir, es el de acá, ¿no? Acá es lo mismo, solo que acá en vez de P vamos a tener al momento. Vamos a tener al momento, y acá en vez de delta vamos a tener a teta. Pero de igual manera el trabajo va a ser igual a la integral de cero a teta del momento por ese diferencial de momento, ¿no? Esto es lo que está en la siguiente diapositiva. Está acá, la fórmula integral. Pero ahora, si sabemos que específicamente varía linealmente desde cero hasta un cierto valor, es decir, es elástico lineal, ya el área sería la correspondiente a un triángulo y sería muy sencillo calcularla con la fórmula que está acá. Base por altura entre dos. Bien, si M permanece constante, ahora lo que vamos a tener es en la gráfica teta versus momento. Dice que el momento es constante, ¿no? Para un cierto giro teta, el área debajo de la curva naturalmente es la de un rectángulo cuya base y altura se multiplican para hallar el área que vendría a ser el trabajo. Bien, sobre lo que he mencionado hasta ahora, ¿alguna consulta? ¿Qué opina? ¿Todo está claro? Si alguien tiene una consulta, por favor, me lo comenta. Ok, dice Lourdes. Genial. Eso es muy bueno. Así puedo avanzar. Veamos ahora lo que es trabajo externo y trabajo interno. Estamos básicamente agenciándonos de ciertas herramientas para luego ya poder hacer frente a lo que es el segundo teorema de Castigliano, que es el corazón de este capítulo 3. Ya vimos lo que es trabajo, tanto de una fuerza como de un momento. Ahora tenemos que entender lo que es trabajo externo y trabajo interno. Realmente es muy sencillo. El trabajo externo es el que es realizado por fuerzas externas. El trabajo interno es el que es realizado por fuerzas internas de la estructura, es decir, el axial, el cortante, el momento flector y el momento torsor. ¿De acuerdo? Y lo que les puedo anticipar es que si en algún momento estaba claro que las fuerzas externas se equilibraban con las internas por el tema de la base, una de las tres bases del análisis de estructuras que se acordaban del equilibrio estático, en esta base se sostenía que las fuerzas internas se equilibran con las externas. Entonces, naturalmente, el trabajo que provoquen las fuerzas externas va a tener que ser igual al trabajo que provoquen las fuerzas internas, en correspondencia a lo que ya mencioné. Si hablamos de trabajo externo, vemos que los puntos donde se aplican las fuerzas se desplazan y provocan que la estructura se deforme, ¿no? Es decir, de forma externa tenemos esto, ¿no? Hay una serie de cantidades de fuerzas horizontales en este caso y lo que van a provocar es que la estructura se deforme, bueno, de diversas maneras realmente. Acá tenemos una de esas maneras en la cual la estructura podría deformarse. Y las fuerzas externas aplicadas al cuerpo generan fuerzas internas, ¿no? Si hacemos algún corte por acá, vamos a notar que por acá, por ejemplo, hay una fuerza cortante, por acá hay una fuerza axial, por aquí también hay un momento flector, por ejemplo. Entonces, indudablemente, el cuerpo reacciona, la estructura reacciona entre estas fuerzas externas F y lo hace respondiendo a través de ciertas fuerzas internas, como las axiales, las cortantes y los momentos flectores principalmente. De momento, los torsores no se van a tratar porque estamos en 2D. Más que todo, en 3D ya se trataría, que sería en el siguiente curso. Ahora, hablando de trabajo interno, sabemos que existen fuerzas internas, por lo ya comentado aquí, ¿no? Las fuerzas externas generan fuerzas internas, ¿ok? Las internas son estas cuatro que ya mencioné. Estas fuerzas internas también provocan un trabajo, que es un trabajo interno en este caso. ¿Por qué las fuerzas son internas? Así de sencillo. Bien. Y ahora acá, otra forma de ver, tal vez un concepto que ya venía hablando, ¿no? El de energía de deformación interna, representado por la letra U, mayúscula. Este trabajo interno que ya mencioné exactamente aquí, donde está la flechita. Este trabajo interno se denomina también energía de deformación interna. Y esa energía queda almacenada en la estructura, básicamente. Ya no... Hay varias formas de liberarlo, sí, pero gran parte de esa energía se queda en la estructura. ¿Ok? Esto es entonces lo que quería comentarles sobre lo que es trabajo externo y trabajo interno. El externo es provocado por las fuerzas externas, como estas F. El interno por las fuerzas internas. Las fuerzas externas F provocan un trabajo E, que es el trabajo externo, y las internas un trabajo I. Ese trabajo I también se denomina, se denomina, mu, no, U. Energía de deformación interna, la cual queda almacenada en la estructura. Ok. Por aquí tenemos el principio de conservación de energía. Bueno, nosotros escuchamos principio de conservación de energía, tal vez alguien que no sea de estructura, que sea físico, no sea mecánico. ¿Se le puede venir a la mente? Bueno, esta frase de aquí. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Realmente, esta es la versión completa del principio que quiero mostrarles aquí. Energía en general. En el principio de conservación de energía que vamos a tratar nosotros, solo nos vamos a concentrar, solo vamos a considerar la energía mecánica potencial. Sabemos que en este principio más general hay otro tipo de energía, ¿no? La cinética, la eléctrica, la calorífica, el nuclear en general, cualquier tipo de energía existente. Pero, en el mundo de las estructuras, todas estas energías, pues no las tomamos en cuenta realmente. Y solo nos concentramos en las energías, la energía mecánica, específicamente la energía mecánica potencial. La potencial, recordarán ustedes, que era la que estaba relacionada con un cierto factor de un risorte denominado K. En este caso, este factor K ahora se va a tratar con lo que vendría a ser el módulo de elasticidad de los cuerpos, ¿no? Que es el que mide, de una manera u otra, la resistencia que tiene a la deformación. Si este módulo de elasticidad lo multiplico por el área de algún elemento, lo que voy a obtener es la rigidez del elemento a ser alargado o acortado, es decir, a ser deformado axialmente. Si ahora este módulo de elasticidad yo lo multiplico por la inercia de la sección, lo que voy a obtener es la rigidez a la flexión del elemento, es decir, a hacer de lo que está así recto, doblarlo, ¿no? Flexionarlo así. Bien, entonces, lo que quiero decirles es que este principio, ustedes ya lo conocen, es este, la versión general. Vamos a despreciar todas las demás energías y quedarnos únicamente con energía mecánica potencial, ¿ok? Es decir, la que está relacionada exactamente con la deformación de las estructuras. El principio de conservación de energía sostiene que el trabajo externo, BEE, realizado en una estructura elástica lineal, ojo, solo estamos tratando con estructuras elásticas lineales, ustedes ya conocen perfectamente lo que estoy hablando. Ok. El trabajo BEE realizado por un conjunto de fuerzas externas, naturalmente, las fuerzas externas provocan un trabajo externo. Este principio sostiene que este trabajo BEE es igual al trabajo BEE, realizado por las fuerzas internas. También denominado, ustedes recuerdan, energía de deformación interna. Es decir, BEE es igual a BEE y esto es igual a U, ¿ok? Trabajo externo es igual a trabajo interno. La energía se conserva. La energía mecánica se conserva. BEE, el trabajo externo, se relaciona con fuerzas externas y con desplazamientos en los nodos, ¿ok? Tengo acá, por ejemplo, un simple marco. Yo le aplico una fuerza externa F y este marco naturalmente se va a desplazar hacia la derecha, más o menos así. Y una cantidad que voy a llamar delta. Este trabajo se va a relacionar con la fuerza externa y el desplazamiento de los nodos, ¿ok? Ustedes saben la diferencia entre desplazamiento y deformación. Por eso lo comenté yo en la primera clase. El desplazamiento es esto, lo que se mueve un nodo, que puede ser traslación o rotación. En cambio, el trabajo interno se va a relacionar con las fuerzas internas y con las deformaciones en este caso. Es decir, por ejemplo, aquí como pueden apreciar, esta barra se está deformando, ¿no? Por ejemplo, de lo que estaba perfectamente recta, ahora ya ha rotado un poco un ángulo teta. Esa sería una manera en la cual la barra se está deformando. Al mismo tiempo, si yo tuviese, por ejemplo, ahora una carga, voy a dibujar el mismo marco, solo que ahora tengo, por ejemplo, la carga F aplicada vertical hacia abajo. Entonces esta columna, la que voy a pintar de azul, se estaría muy probablemente comprimiendo, ¿no? Y su longitud variaría, se acortaría. Esa es una deformación. Entonces, lo que quiero decir es que el trabajo externo se relaciona con fuerzas externas y desplazamientos, y el interno con fuerzas internas y deformaciones. Ese es básicamente el mensaje. Este principio lo vamos a aplicar a armaduras, vigas y marcos. Todas son estructuras y, naturalmente, en todas ellas tendría que cumplirse este principio de conservación de energía. Ok, ya conocemos entonces lo que es trabajo de una fuerza, trabajo de un momento. Sabemos lo que es trabajo externo, lo que es trabajo interno. Esto lo expliqué para luego comentarles sobre este principio de conservación de la energía. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar este principio a las estructuras que vamos a trabajar. En este caso, vamos a comenzar con las armaduras. En este punto número 1, tenemos una armadura, como pueden ver, está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tiene hasta 4 vértices A, B, C y D. Una armadura se somete a una fuerza P. La fuerza está aplicada, como ven acá, en el nodo B hacia abajo. Este se va a desplazar, naturalmente, las estructuras, cuando le pones alguna carga, alguna fuerza, se deforma. Entonces, lo que provoca es que este nodo B se desplace hacia abajo, una cierta cantidad denominada delta. La cuarta letra del alfabeto griego, ¿no? Y este se desplaza delta, ¿no? Como la estructura es lineal y elástica, en este caso, el trabajo realizado por esta fuerza es fácilmente estimado con la fórmula que ya hemos mencionado, ¿no? Como es lineal y elástica, es un triángulo, básicamente. Y el trabajo se puede calcular el trabajo externo, ojo, porque la fuerza es externa y el trabajo es externo. Les mencioné que el trabajo externo está relacionado con fuerzas externas y con desplazamientos. Delta es un desplazamiento. Es por ello que es correcto calcular el trabajo externo como un medio de la carga externa por el desplazamiento delta. Ahora, el elemento J, vamos a llamar el elemento J, en este caso, al que une los nodos D con C, esta línea vertical, horizontal, diagonal, diagonal, perdón. El elemento J, que es la barra CD, soporta una cierta fuerza interna, ¿no? Porque cuando ustedes resuelven esa armadura, por ejemplo, van a hallar, ya sea por el método de nodos o por el método de secciones, ciertas fuerzas internas. Como es una armadura, solo van a haber fuerzas de tracción o compresión. En este caso, se resolvió esta armadura, por ejemplo, y se descubrió que estaba sometido a una cierta fuerza F. El elemento J, que es la barra CD, soporta la fuerza interna F. Y como hay una fuerza interna, naturalmente, cualquier estructura que esté sometida a una fuerza se va a deformar. Entonces, se deforma, justamente, axialmente, una cantidad. Esta es la delta, pero en versión minúscula, de hecho. Delta mayúscula, delta minúscula. Minúscula. Bien. Pero en general, esta minúscula es la deformación F, la fuerza interna. Con ello, yo puedo hallar el trabajo interno. Que como la estructura es elástica y lineal, eso se cumple ya sea externa o internamente. El trabajo interno ahora, o también denominado energía de deformación interna, por eso aparece la letra mayúscula U. También podría estar acá, B doble I, porque es lo mismo. Pero en este caso, es solamente el trabajo que le corresponde a ese único elemento J, por si acaso. Por eso acá está la letra J, ¿no? Es igual a un medio por la fuerza interna por su deformación. Ahora, si ustedes aplican en todo caso acá la fórmula de PLA, recordarán que esta deformación va a ser igual a fuerza por L entre E por A, ¿no? Y si reemplazamos en esta ecuación, vamos a obtener que si la multiplicamos ahora por F nuevamente y por un medio, pues va a quedar F al cuadrado por L sobre dos veces E por A, que es lo que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que para cualquier armadura, el trabajo externo se puede calcular con esta fórmula. Y el trabajo interno se calcula con esta fórmula, multiplicando la fuerza interna en ese elemento, su longitud, y dos veces su área por el modo de elasticidad del material que la componga. Recuerden que ya no estamos trabajando simplemente calculando reacciones como en estática, sino que ahora vamos a hallar otro tipo de respuestas, como las deformaciones y los desplazamientos. En este caso, para este método de trabajo, métodos energéticos, vamos a hallar estos desplazamientos. Vamos a saber cuánto se traslada o cuánto rota un punto determinado. ¿Ok? Y aquí ya interesan otras propiedades, como son su longitud, su geometría, ¿no? El área transversal, o incluso el módulo de elasticidad del material del cual están conformados estas estructuras. Bueno, como tercer punto, la energía de deformación interna en toda la armadura ahora es igual a la suma de las energías de deformación de todas sus barras. Es decir, esta formulita de acá que he deducido es solamente para el elemento J. Pero si yo quisiera hallar, naturalmente, la energía de deformación de toda la armadura, tendría que sumar todas las energías de todas las barras, ¿no? De la barra AD, de la barra AB, de la barra BC y de la barra BD. Es por ello que acá aparece la sumatoria, y las energías de deformación de cada barra obedece a la misma fórmula, simplemente que ahora cada uno, cada barra tendrá su propia fuerza interna, su propia longitud, su propia área, si es diferente material, incluso su propio módulo de elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, debemos aplicar repetidamente esta fórmula para cada una de las barras de la armadura para terminar obteniendo su energía de deformación interna o trabajo interno. Recuerden que una armadura solo se deforma frente a fuerzas axiales, ¿ok? Es por ello que acá solo tenemos la versión o la parte del trabajo relacionado al trabajo de una fuerza. Y de momento estamos dejando toda esta otra parte del trabajo que está relacionado a momentos, ¿no? Con rotaciones. ¿Por qué? Porque en la armadura eso no importa realmente, sino que solo consideramos fuerzas axiales y deformaciones axiales. ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias.